Para mí es el mejor casio, por casualidades y nada, hago cantar la maldición de la Lapa Negra para todos ustedes, ¿vale? Y nos vemos por aquí, muchas gracias. Bueno, 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 cuando terminemos esto, ustedes pueden decir también... ¡Otra! ¡No irse, por favor! A ver, pero ya que salga de ustedes. Pero hacéislo, ¿eh? Con la maldición de vivir siempre en la caleguetad, sabiendo que no puedo estar ni tan lejos del mar, le llegué a callar a la cosa y con cuatro le quedará pa' sacarme una espinita, te vuelvo a cantar, que sí, que te vuelvo a cantar, que aunque yo aprendiera a nadar en este mar de Cococolá, ahora que veo que este mar se ha convertido en río, eso es, yo me siento tan extraño aquí, extranjero en mi propio país, en un concurso desconocido, en donde el sabor capitano o se ha olvidado o se ha perdido. Pero es que siento una cosita, cuando yo escucho esta musiquita, que aunque los males me rompan el alma, la chirigota es mi resucita. Y no me importa si algunos critican que soy antiguo y muy localita, si el público cambia y los frutos cambian, que me manden a hacer puñetas, que yo te seguiré cantando en la orillita, en la orillita de la cabeza. ¡Gracias!